Hola, hola, hoy me encuentro desde las oficinas de United International Pictures porque la serie de drama Billions estrena la sexta temporada, una serie que ha sido un éxito porque enseña cómo los algoritmos y los frikis de las matemáticas se están apoderando de los mercados y cómo los bandamases de las finanzas buscan diversificar sus carteras con nuevos negocios como el de la ayudasca y el bitcoin. La primera temporada de Billions se transmitió en el 2016 con un gran éxito mostrando el despiadado mundo de las finanzas y la persecución legal en un descarado juego de poder. Llega con sus propias reglas, traiciones y juegos de poder aún más siniestros mientras que podría develar el regreso de icónicos personajes y en exclusiva por Universal Plus, ya que hace poco NBC Universal adquirió los derechos de su distribución para Latinoamérica. Hasta ahora solo se había podido ver por Netflix. Y como Maritza Arisa se los garantiza, pues muy recomendada para ver. Así que déjenme saber en los comentarios si ustedes son los que se han visto esta serie. No puedo bajar mi arma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.